Tengan muy buenos días señoras y señores Su presidente FUNE les está hablando ahorita Su ex presidente FUNE Me han sacado ahí que dicen que yo me he robado 351 millones de dólares Si yo les dije Yo les dije que yo no iba a hacer esas cosas Me molesta que digan que la michi Es del pueblo, patrimonio cultural También les digo Que también me alarga el miembro Por si también quieren que sea patrimonio nacional Así es que la michi no me la bailen Me ha costado tenerla así Recuerden, recuerden Tarde o temprano Llego allá a El Salvador A visitarles en algún lugar Ser penal Ser al abierto Y no olviden Que saluda a su mejor presidente Que sacó la corrupción en cara Y enfatizo Y enfatizo Que el que es corrupto Hay que seguirlo Un saludo desde Nicaragua Aquí estoy Tranquilo Y no olviden de la corrupción Y no olviden de la corrupción Y no olviden de la corrupción Y no olviden de la corrupción